Porque aborre mi destino, merecía mi camino, dulce compañero de mamá, papá, hoy te canto, papá, todos llenan de alegría, con el pan de cada día, esta es la felicidad. No hay bendiciones al cielo, porque nos vives capaz, no hay como tu hombre más bueno, de corazón igualdad, papá, porque te canto, papá, si te fueras algún día, que daríamos la familia, que te tenga por el mar. Doy bendiciones al cielo, porque nos vives, papá, no hay como tu hombre más bueno, de corazón igualdad, papá, porque te canto, papá, si te fueras tan un día, que daríamos la familia, que te tenga por el mar. Hoy te canto, papá, porque eres bueno, papá, por tu nobleza, papá. muy bien señor gracias don Juan ¿cómo se llama la canción? se llama papá papá se llama